Bueno, vamos con varias noticias del Real Madrid, pero más que todo enfocados en lo que les comenté esta mañana sobre LUNIN, señores. LUNIN más fuera del Real Madrid que dentro, porque el club está pidiendo 30 millones por él. ¡Vamos, vídeo! Vale, vale, gente, vamos con la última hora del Real Madrid porque hay varias noticias interesantes que hay que comentar, en especial cuando el Real Madrid lo tiene claro. Cuando dudas de estar en el Real Madrid, la puerta de salida está abierta. Eso es lo que piensan dentro de la directiva y dentro del club del Real Madrid. Cuando dudas de estar en el Real Madrid, la puerta de salida está abierta. Es por eso de que el Real Madrid quiere 30 millones de euros por André LUNIN. LUNIN que, pues, prácticamente, como que le ha calentado al oído a Jorge Méndez, porque pareciera que es lo que está pasando, y ahora se quiere ir del Madrid. El Madrid lo ha hecho muy claro, y el que no quiere estar en el Madrid, ahí está la puerta, así de simple. Así de simple. También información de marca, los clubes interesados en LUNIN saben que a través de Jorge Méndez tendrán que pagar 30 millones de euros por él. Esa cantidad podría reducirse, dicen. ¡Ja! Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Lo otro es que el regreso de Kepa al Real Madrid podría ser realidad en los próximos días. Sí. Kepa lo contrario a LUNIN. Kepa sí quiere continuar en el Real Madrid. Kepa quiere jugar en el Real Madrid. Y Kepa, pues, lo que ha demostrado en la anterior temporada es madridismo. Calladito, trabajar, no molestar, a lo suyo y cumplir. Hizo un par de cantadas, un par de cagadas, pero por eso nos lo vamos a matar, ¿no? De igual forma, el portero va a ser Courtois, es lo que hay. Vamos a ver qué pasa. Por ahora todo parece indicar de que Kepa regresa y se va a encargar de la portería. LUNIN fuera. Eso es lo que todo parece indicar. Vamos a ver qué pasa. Me parece triste que se vaya LUNIN, me parece un porterazo. Pues más que todo la temporada pasada, yo antes no lo veía así, no me parecía porterazo. Me parecía un portero normalito, sinceramente, con todo respeto. Me parecía normalito. Pero la temporada pasada hizo cosas grandes. Hizo parte de ser campeón de Europa. Eso ya lo vuelven un portero bueno. Es un portero bueno, no hay que mentir. Pero si no quiere estar en el Real Madrid, ahí está la puerta. Ya lo hizo saber el club, ¿vale? Ahí está. Bueno, vamos con un ultimador también de Carlo Ancelotti, porque ha dicho varias cositas. Por ahí habló Ancelotti y dijo acerca de Mbappé. La posición de Mbappé lo pondremos en alguna parte. Le voy a encontrar algún lugar. Y se ríe. También habló de Bellingham. Dijo, Bellingham fue una gran sorpresa. Pero genéticamente es un campeón. El entrenamiento puede mejorar y aportar mucho a un jugador. Pero necesitas la genética para ser realmente un campeón. También habló acerca de si va a entrenar a alguna selección. Y dijo, no. Prefiero el fútbol de club. Porque me gusta trabajar todos los días. Bueno, eso ha dicho el Carleto. Es lo que él piensa. Y bueno, vamos con varias noticias del Real Madrid. Además, esto que no tiene nada que ver con el Madrid, pero lo comento. Hoy se lesionó el hermano de Mbappé. Lesionado. Pobrecito. Pobrecillo. No ha tenido suerte. Ojalá que le vaya bien el hermano de Mbappé. Bueno, vamos con la última hora del Madrid. Que hay varias noticias por ahí buenas e interesantes. Carlos Ancelotti completa su primera semana de pretemporada con el Real Madrid. Carlos Ancelotti ha concluido su primera semana de pretemporada con el Real Madrid, tras una temporada exitosa en la que ganó la Liga Ea Sports y la Champions League. El técnico italiano sigue hambriento de victorias y cuenta con nuevas figuras que pueden ayudar a alcanzar los objetivos de esta campaña. La llegada de Kylian Mbappé. Después de prolongadas negociaciones, Ancelotti podrá contar finalmente con Kylian Mbappé, quien ha sido presentado ante una multitud de aficionados en el Estadio Santiago Bernabéu. En una entrevista en el Giffon y Film Festival, Ancelotti habló sobre el francés, afirmando que lo pondremos en alguna parte. Le encontraré un lugar. Mbappé formará un tridente temible junto a Rodrigo y Vinicius, además de otros jóvenes talentos como Gouler, Hendrik y Brahim. Elogios a Hude Begingham. Ancelotti también tuvo palabras de elogio para Hude Begingham, describiéndolo como genéticamente un campeón. Según el técnico, aunque el entrenamiento puede mejorar mucho a un jugador, es la genética lo que realmente define a un campeón. Formación de ataque con cuatro delanteros. Salvo cambios inesperados, la tripleta atacante de Ancelotti para la próxima temporada estará formada por Vinicius J.R., Kylian Mbappé y Rodrigo Boes. Aunque Rodrigo podría no ser titular en algunos partidos, generalmente se espera que lo sea. Hude Begingham también se perfila como una pieza clave, jugando en una posición retrasada o como un falso 9, una táctica que ha beneficiado mucho al equipo. Para mantener el equilibrio en el campo, Fede Valverde y Chouameni formarían un sólido doble pivote, permitiendo que el equipo ataque con cuatro delanteros efectivos en el once inicial del Real Madrid. Gestión ejemplar del Real Madrid bajo Florentino Pérez. La gestión de Florentino Pérez en el Real Madrid está siendo difícilmente mejorable, ya que está construyendo un equipo con el potencial de ganar títulos durante mucho tiempo. La afición merengue tiene motivos para ilusionarse y creer en un dominio hegemónico tanto a nivel nacional como continental. Fichajes futuros y valoración de la plantilla. El club trabaja para tener un equipo que marque una época, con objetivos como Jamal Musiala y Florian Wirth, valorados en 130 millones de euros cada uno, previstos para el 2025. Esto demuestra que en Valdebeva se está planificando meticulosamente para el futuro. Expectativas para la nueva temporada. La afición madridista está ansiosa por el inicio del nuevo curso, debido a la gran plantilla que se está formando. Carlo Ancelotti, el entrenador, tiene motivos para estar contento con el equipo a su disposición, que cualquier técnico del mundo envidiaría. La temporada comenzará con la llegada de los internacionales, y el primer título en juego será la Supercopa de Europa contra el Atalanta el 14 de agosto. Jugadores mejor valorados. Cuatro jugadores del Real Madrid están en el top 10 de los futbolistas más valorados según Transfermarkt, un hecho poco común. Los tres primeros, junto a Haaland, son Vinicius J.R., Jude Beggingam y Kylian Mbappe, cada uno valorado en 180 millones de euros. Fede Valverde cierra este ranking con una tasación de 120 millones de euros, reflejando el alto nivel y valor de la plantilla de Ancelotti. Hartazgo del Real Madrid con Jorge Méndez. El Real Madrid está cansado de trabajar con el representante Jorge Méndez, conocido por ser uno de los agentes más influyentes en el fútbol. La relación, que fue excelente durante la era de Cristiano Ronaldo, se ha deteriorado notablemente. Florentino Pérez había dejado claro que no quería volver a colaborar con Méndez, pero circunstancias recientes los llevaron a tratar con él nuevamente. Conflictos recientes. Tres jugadores representados por Méndez han sido el foco de tensión, Lenny Lloro, Paulo Iago y Andrii Lunin. Lenny Lloro se ha unido al Manchester United, y Paulo Iago se dirige al Sporting de Portugal. Andrii Lunin, cuya situación es aún incierta, también podría salir próximamente. Ruptura definitiva. Según Romain Molina, el Real Madrid ha decidido cortar todos los lazos con Méndez. Esta decisión implica que el club busca desprenderse de todos los jugadores representados por él, incluyendo a Lunin, quien podría ser transferido a la Premier League. Florentino Pérez y José Ángel Sánchez no ven posibilidad de reconciliación a corto o medio plazo, poniendo fin a cualquier futura colaboración con Jorge Méndez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!